De Ciudad de Plata, quien quiera hacer donaciones, las puede dejar en la biblioteca municipal. Higiene. En Semana Santa se va a trabajar hasta el jueves inclusive. Acá hay un tema que tenemos que sortar a la gente, que nosotros entendemos que se da una situación totalmente al revés. Y en Semana Santa sabemos que se va a dar más todavía. Al estar el padre, la madre, el dueño de casa, la ama de casa y los hijos, muchas veces la gente le da por podar, le da por limpiar el galponcito del fondo, por sacar una heladera vieja, un lavarropa. Increíblemente todo eso genera más trabajo del común. Y bueno, la Dirección de Higiene, el personal de la Intendencia Municipal, está siendo un poco sobrecargada en ese tema. Nosotros hemos puesto cuadrillas aparte de la zona de higiene para poder colaborar en este tema, pero no es tan fácil. Tenemos que colaborar todos. Tener un poco de paciencia, dejen las cosas en el fondo, esto va a pasar. Cuando termine todo eso, arreglaremos un día, haremos una campaña de basura, que ustedes puedan sacar las cosas y entre todos podamos salir bien. Acuérdense que cada funcionario nuestro que sale de la Dirección de Higiene, de Obras o de Políticas Sociales, está tan expuesto como ustedes para tener un problema o una complicación o agarrarse a esta enfermedad. Así que ayúdenlo para que nosotros podamos ayudarlos a ustedes para mantener la ciudad limpia. Yo fui el domingo a Quillú. Realmente en Quillú, había 10 autos en el parador chico. El parador estaba cerrado. Y las personas que había en el lugar, dos personas eran dos abuelos por la pinta, un par de niños jugando a la pelota, y otros tomando mates separados. Y no mucho más de eso. Ya lo hemos hablado, este tema, hicimos la prueba, por ejemplo, acá, lo que es Ciudad San José, Ciudad San José de Mayo. Y lo dijimos cuando empezamos a cerrar el parque, el parque Rodó, desde las 18 horas a las 7 de la mañana. Y que íbamos a hacer un monitoreo, a ver si la gente acataba eso. Y durante el día, por el entendido de que nosotros dentro del parque, tenemos la oficina de tránsito, y parques y jardines ahí, nos complicaba un poco cerrarlo. Entonces íbamos a esperar un poco la gente a ver qué decidía hacer. Cómo se manifestaba la gente. Y fue como más o menos nosotros creíamos. Hay gente que de mañana sale a caminar, muy respetuosa, otros salen a pasear el perro, otros salen porque el médico los mandó a caminar o a hacer algún tipo de ejercicio. Y no ha pasado mucho más de eso. En la medida que la gente no haga abuso de eso, va a seguir así. Cerrar las playas, Quillú, por ejemplo, es una playa muy difícil de cerrar. Nosotros apelamos a la población, como todos los que estamos acá, a que no vaya a la playa. Como dijo el jefe de policía hace un rato, a que el dueño de una chacra, de un campo, que tenga un arroyo, que bueno, si hay una barra que hace 20 años que va, que le diga, el mismo dueño, le diga, mirá muchacho, no vengas porque me comprometés a mí como dueño del campo, capaz que vos me traés el virus a mí. O capaz que vos le pasás el virus a mi empleado, o a mi encargado, o a mi familia. Esto es sentido común de todo. Todos tenemos que colaborar. Que anda alguna moto en el parque, anda alguna moto en el parque. Bueno, siempre la anduvo y siempre hubo gente que no acató a las medidas. La policía hace su esfuerzo, recorre, donde ve un boliche con mucha gente, va, se baja el oficial, lo intima a que se separen, que se vayan, que se vayan a su casa. Se intima a la gente en el mercado para que se turne, que no estén todos juntos. En las ferias se hace lo mismo, se le pide a la gente, a los feriantes, que solo en las ferias se venden fruta, verdura, todo lo que es comestible y artículo de limpieza. Bueno, algún bandido, con el perdón de la palabra, porque no es bandido, me equivoqué en la palabra, dije bandido muy claro, pero no es un bandido. Una persona que de repente, por diferentes motivos, necesita hacer un pesito de ese jornal y vende ese día alguna pilcha, ropa, lo que sea, calzado. Bueno, no puede hacerlo, que no lo haga, que tenga un poco de consideración, porque ese va a la feria y anda bien, pero acuérdense que quedaron 10 atrás en la casa cuidándose con su familia y también precisaban ese pesito. Bueno, tengan paciencia. Si entre todos nos esforzamos, vamos a salir mucho más rápido. Creo que más o menos está explicado el tema de todo lo que es, creo que ya hoy lo dije, pero todo lo que son, son las de camping, están todas cerradas, las nuestras, las que tenemos área nosotros municipal, y bueno, y los privados se deshortaron a todos para que no abran, no tomen gente, no reciban gente. Pero esto es entre todos, ustedes como prensa también tienen que darnos una mano, nosotros como autoridades también tenemos que colaborar, pero la gente tiene que dar su parte también.